Informaciones, hablamos del departamento de Potosí porque el gobierno ha transferido 25 millones de dólares para el aeropuerto internacional. Llegó adelante en el teatro cuarto centenario de la ciudad de Potosí, el gobierno central transfirió 25 millones de bolivianos como aporte para la construcción del aeropuerto internacional para los potosinos. No solamente podemos atribuirnos este anhelo potosino a las autoridades momentáneas que nos encontramos, ha sido un conjunto de ciudadanos, ciudadanas potosinas, potosinos que han hecho que hoy día estemos acá sentados para escuchar la buena noticia del primer mandatario. Yo quiero agradecerle y de corazón porque esto para nosotros es un sueño que significa que va a apoyar y ayudar mucho a fortalecer y explotar de buena manera el turismo, que significa poder apoyar a la industria, poder apoyar la gestión pública que también tenemos nosotros. A veces siempre cuesta, requiere tiempo explicar al Ministerio de Economía, debate que tenemos nuestro Ministro de Economía, ustedes saben, así jura, cuando jura, perdón, de su obligación cuidar la economía. Y decíamos, a ver, con cuánto podemos acompañar el pedido, casi con 50%. Sin tomar en cuenta áreas complementarias, hemos decidido sumarnos, así con 50% la construcción del aeropuerto acá en Potosí, que son 25 millones de dólares garantizados. Esperamos, esperamos, como va trabajando la empresa, la empresa constructora de acá, que siga avanzando, a ese momento Bahía ya está al frente. Hay que reservar, quiero decir, hermanas y hermanos, no conozco bien el proyecto técnicamente, pero hay que reservar para doble vía, hasta triple vía, ese lugar donde va a haber puente. Va a haber un puente, ¿verdad? Mi recomendación es la parte técnica, porque tarde o temprano tenemos que hacer doble vía, Potosí, Sucre, camino pavimentado. Esta obra actualmente tiene el 40% de la segunda fase y su inversión total supera los 350 millones de bolivianos.